Cuando yo era chaval, si queríamos escuchar nuestra música en el coche, la mejor opción que teníamos era sacarla de aquí y ponerla en el radiocasete del coche. Con el tiempo fuimos pasando a esto, después a esto y más tarde a esto. Y es que resulta curioso pararse a pensar y darse cuenta de que para muchos de nosotros ya son cosa del pasado los casetes de Pepe de Arrosa, los CDs de Camela y las colecciones caseras en archivos mp3 de orígenes legales o alegales. Con la popularización de internet y el abaratamiento de sus tarifas, los servicios de suscripción que nos dan acceso a casi toda la música del mundo se han convertido para muchos de nosotros en la mejor manera para coleccionar y escuchar nuestra música favorita. En la actualidad tenemos a nuestro alcance un buen puñado de servicios de música bajo demanda y entre ellos los más populares son Spotify, Apple Music, YouTube Music y Amazon Music. Cuatro gigantes del mundo de la tecnología que han creado cuatro estupendas plataformas para poner banda sonora a nuestras vidas y a nuestros viajes en el coche, porque todas ellas son compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Por lo tanto vamos a dedicar este vídeo a explicaros las características básicas y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos sin tratar de hacer un análisis en profundidad ni tampoco un tutorial sobre cómo instalar y manejar cada aplicación. Esto es Coches.net y por tanto nuestra intención será ayudaros a encontrar la mejor aplicación de música para el coche. Así que ¡Aleos! Con 280 millones de usuarios, Spotify es la aplicación más popular del planeta y lo es principalmente por tres motivos. El primero, podemos usar Spotify en cualquier dispositivo imaginable. El segundo, la compañía sueca ha sabido ofrecer una interesante opción gratuita. Y el tercero, consecuencia directa de los otros dos. Como todo el mundo tiene una cuenta de Spotify, su aspecto social es realmente potente, ya que resulta muy fácil saber que escuchan tus amigos y recomendarles música. Gracias a todo aquello, la marca Spotify se ha convertido para la música en algo así como lo que es Posit para las notas adhesivas, lo que es Kleenex para los pañuelos desechables y lo que es Coches.net para los videos de coches. Me he pasado un poquito, ¿no? Apple Music no es más que la evolución natural de iTunes, un claro ejemplo de la transición que estamos viviendo desde la tienda de música online a la suscripción de música online. En sus escasos cinco años de historia, Apple Music ha logrado conquistar más de 70 millones de clientes, todos ellos de pago y no todos ellos necesariamente propietarios de un iPhone. En la casa de Cupertino han sido lo bastante inteligentes como para no ignorar la inmensa mayoría de usuarios de Android alrededor del mundo. Google es una gran especialista en muchas cosas, entre ellas ofrecer más de un servicio para un mismo fin. Desde mediados de 2018 hemos tenido la opción de descargarnos Google Play Music y YouTube Music de manera simultánea y confusa. A finales de 2020, la firma de Mountain View pondrá fin a este desaguisado con el cierre de Google Play Music, lo que en parte es una mala noticia para quienes supieron valorar sus bondades. En consecuencia, ya solo tiene sentido centrarse en YouTube Music, un servicio que todavía está algo verde, pero que no para de mejorar día a día. Si Google ha confundido a sus usuarios con dos alternativas de suscripción musical, lo mismo puede decirse de Amazon. El gigante del comercio online y los servicios web corporativos nos da a elegir entre dos opciones diferenciadas, Music Prime y Music Unlimited. Si sois clientes de Amazon Prime ya tenéis incluido Music Prime, que concede acceso ilimitado a su catálogo musical. El problema es que ese catálogo es 30 veces más pequeño que el de Music Unlimited y no nos servirá para escuchar música independiente o crear una verdadera colección a medida. Por esta razón decidimos dejar fuera de nuestra comparativa a Music Prime en favor de Music Unlimited, que sí está a la altura de sus rivales y, además, se ofrece con independencia de la suscripción a Amazon Prime. Espero que se me haya entendido. Una vez presentados los cuatro contendientes, llega el momento de repasar los criterios que consideramos fundamentales en este tipo de servicios y las aplicaciones que les dan acceso. Valoraremos cada apartado con puntuación entre 0 y 3 puntos y el total de puntos que sume al final cada servicio nos dará el vencedor de la comparativa. Iniciamos nuestro recorrido hablando de un factor clave, el precio. ¿Y qué mejor precio hay que gratis? Pues en Apple no parecen estar muy de acuerdo porque su servicio es siempre de pago. Pero por fortuna, los tres restantes sí ofrecen suscripciones gratuitas, que por supuesto cuentan con limitaciones. Veamos. Las versiones gratuitas no permiten descargar la música en nuestro móvil, insertan pausas publicitarias entre canciones cada cierto tiempo y la calidad de sonido será inferior a la que podremos disfrutar en la suscripción de pago. A todo lo anterior cada servicio añade otras condiciones particulares. Spotify Free permite escuchar su enorme catálogo de playlists pero el orden de las canciones será casi siempre aleatorio y solo se nos permite saltar entre canciones un máximo de seis veces por hora. La reproducción de álbumes individuales es posible pero siempre en orden aleatorio y de vez en cuando se insertarán canciones de otros discos del artista. Amazon Music Free es algo más limitado porque solo nos permite escuchar playlists y emisoras populares de distintos estilos musicales con un máximo de seis saltos por hora. Pero el servicio más restrictivo de los tres es YouTube Music Free. Es cierto que así nos permite escuchar playlists y álbumes completos en orden natural y sin límite de saltos, pero nos encontraremos con dos limitaciones muy graves. No podremos escuchar música en segundo plano, es decir, si cerramos la aplicación. Y en el coche lo tendremos aún peor porque para usar Android Auto o CarPlay de Apple necesitamos estar abonados al servicio de pago. Pues venga, vamos a darle tres puntos a Spotify por ser la opción que más nos ofrece sin tener que pagar nada. Le damos dos puntos a Amazon Music, un puntito a YouTube Music y cero puntos a Apple Music por ser un ososo. Por supuesto, la manera ideal de disfrutar de estos servicios es apuntarse a las suscripciones completas. La parte mala es que hay que pagar, claro, pero la buena es que prácticamente todas las opciones cuestan lo mismo. Los cuatro servicios presentados tienen un precio de 9,99€ al mes y ofrecen planes familiares que permiten reunir hasta 6 usuarios bajo una misma cuenta por un total de 14,99€ al mes. Por lo tanto, hasta aquí tenemos un empate, aunque existen otras ofertas complementarias. Spotify tiene un plan dúo para dos personas por 12,99€ al mes. Apple Music ofrece una suscripción anual individual por 99€. Y si estamos suscritos a Amazon Prime, Amazon Music Unlimited nos hace la misma oferta de 99€ al año para cuentas individuales y 149€ para cuentas familiares. Curiosamente, Amazon Music Unlimited es la única que no hace descuentos para estudiantes, que pueden suscribirse a Spotify, Apple Music o YouTube Music por 4,99€ al mes. Por cierto, si estamos dispuestos a pagar por un servicio de suscripción, lo bueno es que no tenemos que estar decididos de antemano por uno u otro, ya que todos nos conceden como mínimo un mes de prueba. Viendo que los costes de suscripción son muy parecidos entre sí, daremos 3 puntos a Apple y Amazon por ofrecer planes anuales, otros 3 puntos a Spotify por compensar su falta de descuentos con el atractivo plan dúo y dos puntitos a YouTube Music por ser el que menos opciones ofrece. Una de las ventajas de pasarse una suscripción de pago es que desbloquearemos la mejor calidad de sonido disponible. Técnicamente esta calidad no está al nivel de un CD en formato físico, pero sí lo bastante cerca como para que no importe al 95% de usuarios. Ese 5% restante podría elegir la suscripción a Amazon Music HD, que es la única que ofrece sonido en alta fidelidad y sin compresión, aunque su precio es más alto, por supuesto. Apple Music y YouTube Music codifican sus canciones en formato AAC con una velocidad de transmisión de 256 kilobits por segundo. Spotify Premium lo hace en formato Ocborbis a 320 kilobits por segundo, más veloz pero menos eficiente que AAC. Mientras que Amazon… bueno, Amazon no revela qué formato usa exactamente, pero en la práctica la calidad final del audio es parecida. Para mi gusto la de YouTube es algo inferior al resto, mientras que la de Apple está ligeramente por encima con más detalles y matices. Pero al fin y al cabo solo son sutilezas, y si sigo por aquí me arriesgo a parecer un snob y tengo que acabar peinando tupé y dejándome solo el bigotito. Así pues, vamos a darle tres puntos a todos porque todos suenan muy bien. Otro beneficio de las versiones de pago es que podemos descargar canciones sin conexión para no consumir datos de nuestra tarifa telefónica, y también para que la música no pare si nuestro teléfono se queda sin cobertura. Todas las aplicaciones presentadas ofrecen esta funcionalidad con algún que otro matiz, así que de nuevo empate a tres puntos para todos los contrincantes. Todos los servicios de nuestra comparativa ponen a nuestra disposición un catálogo musical lo bastante amplio como para satisfacer las necesidades de casi cualquier usuario. YouTube Music ofrece más de 50 millones de canciones y una interminable colección de vídeos, que para eso es YouTube, mientras que Spotify, Apple y Amazon superan los 60 millones de canciones. Por lo tanto, y salvo por pequeñas diferencias en cuanto a sellos independientes, se trata de un empate técnico. Aún así, los auténticos obsesos de la música tienen sus propias colecciones en formato digital. Por desgracia, solo determinados servicios nos permitirán subir nuestras propias canciones a la nube para que podamos escucharlas en el coche. El servicio que mejor ha desarrollado esta funcionalidad es sin duda Apple Music, porque la música que subamos a su aplicación se incorpora de manera transparente a nuestra biblioteca musical en la nube. Da igual que nuestra música forme parte de la suscripción, que fuese comprada aparte o que su origen sea un poquito más sospechoso. Todas las canciones se reúnen en la misma colección. YouTube Music también nos permite subir canciones que no estén en la colección, pero las almacena por separado en la sección Subidas, que por desgracia supone tener una colección aparte. De este modo no podemos mezclar en una misma lista de reproducción canciones ofrecidas por el servicio y las subidas por nuestra cuenta. Amazon Musical Limited no nos deja subir música, pero si escuchar las canciones almacenadas en nuestro móvil, si es Android. Por último, Spotify nos deja escuchar su propia música y ya está. Así pues, concedemos un punto a Spotify, dos puntos a Amazon y tres puntos a Apple y YouTube por dejarnos subir nuestra música a la nube. Evidentemente, todas estas plataformas nos permiten crear nuestra propia colección de música. Podemos añadir todos los álbumes y artistas que queramos a nuestra biblioteca, o debería decir discoteca, sobre todo ahora que Spotify ha eliminado su anterior y absurdo límite de 10.000 canciones. También podemos crear múltiples playlists o listas de reproducción a partir de canciones que vayamos encontrando y clasificarlas por artista, estilo musical, una actividad o un viaje que vayamos a realizar. Por lo tanto, hasta aquí llegan todas las aplicaciones prácticamente empatadas. Pero hay algo en lo que Spotify y YouTube Music destacan frente al resto, las listas de reproducción colaborativas que podemos crear en compañía de nuestros familiares, amigos o nuestra pareja. A día de hoy, ni Apple ni Amazon han replicado esta funcionalidad tan práctica y divertida, de manera que vamos a darle dos puntitos en el apartado de biblioteca y playlists, mientras que Spotify y YouTube Music se han ganado los tres puntos. Llegamos al que es quizás el aspecto más diferenciador, el descubrimiento de música. Este es un apartado que cada servicio trata de explotar a su manera para distinguirse del resto, y lo que es más importante, para ayudarnos a encontrar música que no sabíamos que nos encantaría. Y en esto hay que admitir que Spotify son los auténticos maestros. Hasta la fecha ningún otro servicio me ha dado a conocer tanta música interesante, y si mi biblioteca musical ya era muy amplia antes de los servicios online, ahora gracias especialmente a Spotify mi colección es enorme. Por cierto, aprovecho para decir que Spotify no nos está pagando por decir esto, de hecho es al revés, yo estoy pagando cada mes por Spotify Premium. Cada semana Spotify actualiza numerosas listas de reproducción hechas a medida del usuario. Las más destacadas se llaman Descubrimiento Semanal y Radar de Novedades, y sirven respectivamente para darnos a conocer nuevos artistas que podrían gustarnos y los últimos lanzamientos de los que sí sabe que nos gustan. YouTube Music también se ha subido al carro de las listas semanales con el Mix de Novedades y el Mix de Descubrimiento, réplicas de las playlists equivalentes de Spotify. Pero además incluye la playlist Tu Mix, una lista sin fin de canciones que ya nos gustan con algunas sorpresas que podrían alegrarnos el día. También hay lugar, por supuesto, para las novedades discográficas que podrían interesarnos y emisoras que sugieren artistas similares a los que ya seguimos. Apple Music ha adoptado un enfoque similar con dos listas principales de reproducción actualizadas cada semana. Mix Nueva Música mezcla artistas para descubrir con otros que ya nos gustan, mientras que Mix Favoritas propone, como ya indica su nombre, canciones de nuestros artistas preferidos. Apple sitúa en un listado aparte los nuevos álbumes completos que cree que nos gustarán y crea muchas otras listas a modo de radio que toman como punto de partida a los artistas y estilos que más nos agradan. Por su parte, Amazon solo ofrece una lista de descubrimiento y actualización semanal llamada Mi Discovery Mix y la parrilla de últimos lanzamientos no parece adaptarse a nuestras preferencias, pero de todas formas hay mil y una playlist que sí lo hacen compensando en buena medida aquellas carencias. Aparte de lo mencionado, todos los servicios ofrecen numerosas listas de reproducción que podemos elegir en función de nuestro estado de ánimo la actividad que vayamos a realizar o bien distinguiendo por estilos musicales, épocas de la historia y regiones del planeta. Toca poner nota entonces. Le daremos tres puntos a Spotify por ser la que mejor nos guía por el mundo de la música y dos puntos al resto por no hacerlo de forma tan sobresaliente, pero sí notable al fin y al cabo. Las aplicaciones de música se centran en eso, en la música, pero algunas de ellas tratan de contar con su propio valor añadido. En el caso de Spotify, su gran estrella son, a ver si me sale, los podcasts, que para los no iniciados vienen a ser algo así como los programas de radio trasladados al mundo digital. La compañía sueca está apostando muy fuerte por convertirse en una gran plataforma de podcasts, como demuestra el hecho de mostrarlos a la misma altura que la música en su aplicación móvil. Desde la época de iTunes, Apple destacó por su enorme variedad de emisoras de radio musical, pero desde hace cinco años tiene su propia emisora de radio real. Anteriormente conocida como Beats One y ahora como Apple Music One, emite las 24 horas del día con presentadores de primera fila. La pega es que su programación es en inglés, pero lo bueno es que está incluida en la suscripción a Apple Music. YouTube es una marca que asociamos a los vídeos, nosotros más que nadie, y por tanto, tiene todo el sentido del mundo que una aplicación llamada YouTube Music integre en su catálogo los vídeos musicales que ya están en YouTube. Podemos verlos directamente en la app del teléfono, pero no a través de Android Auto ni CarPlay, más que nada porque no es buena idea ir conduciendo y mirando vídeos al mismo tiempo. Por tanto, en el apartado de contenidos extras vamos a sumarle un punto a Apple por ofrecer una emisora de radio de calidad, aunque sea en inglés. Le daremos dos puntos a YouTube por sus vídeos, pero no más porque estamos hablando de aplicaciones de música para el automóvil y los vídeos no encajan aquí. Y a Spotify le concedemos tres puntitos por sus podcasts. Un producto muy demandado hoy en día y que sirve como alternativa a la música en el coche. El último apartado en el que vamos a evaluar cada servicio es la facilidad de uso en el coche, claro. Sin duda se trata de un aspecto fundamental porque cuanto más intuitiva sea una aplicación, menos nos costará interactuar con ella y menos tiempo tendremos que dedicarle. Algo especialmente importante en el automóvil, donde nuestra atención debe estar en lo que sucede al otro lado del parabrisas. A partir de aquí nos encontraremos con lo siguiente. Si el equipo de infoentretenimiento de nuestro coche incluye Apple CarPlay o Android Auto, estupendo, conectamos nuestro teléfono y lo manejamos a través de la pantalla, los mandos del volante y las instrucciones por voz. Pero si el equipo de sonido del coche solo admite conexión vía Bluetooth, entonces tendremos que instalar el teléfono en un soporte como este, por ejemplo, y usar directamente su pantalla. O también, por supuesto, los mandos del volante o los de la pantalla del coche si la lleva. En esta situación Android tiene ventaja porque a través de la aplicación Android Auto, nuestro teléfono funcionará igual que lo haría la pantalla del coche si tuviese Android Auto. Y las aplicaciones compatibles adaptan su interfaz mostrando botones de gran tamaño y unos menús muy concretos y sencillos. En cambio, si queremos usar Apple CarPlay en un iPhone necesitamos que el coche tenga CarPlay y si no lo tiene nos veremos obligados a manejar el teléfono tal cual, con la interfaz original de las aplicaciones. La única excepción es Spotify, que puede activar de manera automática el modo coche cuando el teléfono se conecta por Bluetooth al equipo de sonido. Al hacerlo, los elementos de la aplicación cambian de tamaño y disposición para parecerse más a lo que debería ser una app para el coche. Aquí tengo un iPhone con iOS 14 conectado mediante CarPlay para que echéis un vistazo a cómo lucen las cuatro aplicaciones de nuestra comparativa. Y a decir verdad, son muy parecidas entre sí, lo que tiene todo el sentido del mundo dado que la plataforma de Apple es muy estricta en cuestión de diseño e interfaz de usuario con el objetivo de distraer lo mínimo posible y garantizarnos una conducción segura. Por tanto las diferencias son matices. Spotify y Apple Music presentan menús muy parecidos, aunque Apple trata de dar protagonismo a sus emisoras musicales incluyendo su propia emisora Apple One, que es en inglés como dijimos. YouTube Music integra el descubrimiento en la pantalla de inicio, pero aparte de eso funciona casi igual que las anteriores. Amazon Music complica un tanto las cosas separando nuestra colección musical de nuestras playlists y además la navegación entre menús me parece algo más lenta y compleja que la del resto de aplicaciones. Conectamos ahora nuestro teléfono con Android 10 al coche mediante Android Auto. Y aquí también queda claro que los desarrolladores de aplicaciones deben cumplir con unas reglas muy estrictas. De hecho, el diseño de los menús me parece especialmente minimalista y además su estructura es más jerárquica que en CarPlay, porque aquí no hay accesos directos a los menús principales en la parte superior de la pantalla. De nuevo, las aplicaciones de Spotify y Apple son muy parecidas entre sí, pero el espacio que Apple dedica a sus emisoras, Spotify lo emplea en destacar sus podcasts. YouTube añade una capa de complejidad a sus menús situando las playlists destacadas bajo la opción página principal, aunque a cambio sitúa en una posición destacada la lista de reproducción 2Mix, que encaja perfectamente para amenizar nuestros trayectos hacia el trabajo y la vuelta a casa. Pese a diseñar sus menús de manera distinta como lo hacen CarPlay, Amazon resulta igualmente errático en Android Auto y además, al menos en mi caso particular, solo se puede acceder a los artistas y álbumes de la biblioteca mediante órdenes de voz, no a través de los menús. De este modo, solo puedo dar un punto a Amazon en este apartado. Creo que Apple Music y YouTube Music merecen dos puntitos por haber aplicado esquemas mucho más coherentes y Spotify se asegura de nuevo los tres puntos por hacer lo mismo y además ofrecer una interfaz adecuada a la aplicación móvil cuando la usamos en el coche. Pues nada, ya tenemos un ganador que es Spotify con 25 puntos en total y 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado que es YouTube Music con 21 puntos. Se queda a poca distancia Apple Music con 19 puntos y justo por detrás, aunque en la cola Amazon Music con 18 puntos. En realidad, Spotify no se lleva la victoria por ofrecer un servicio claramente superior al resto, sino porque cumple muy bien en todos los apartados. Y eso es lo que para nosotros convierte a Spotify en la opción más recomendable para disfrutar de vuestra colección de música en el coche. Ya habéis visto que al final son pequeños detalles lo que separa a cada plataforma de las demás y que las diferencias entre sus respectivos servicios son mínimas. Pero es que la cosa no acaba aquí, ya que en este vídeo solo os hemos hablado de las opciones más populares. Para ser justo, hay otras alternativas perfectamente válidas y que también merecen ser mencionadas, como Deezer y Tidal, dos servicios muy completos que también son compatibles con Android Auto y CarPlay, pero que no hemos incluido en nuestro vídeo por su reducida cuota de mercado. En mi caso particular estoy suscrito a Spotify Premium, pero también a Apple Music. Estoy con Spotify por su fantástico descubrimiento musical y con Apple porque tiene lo que le falta Spotify. Por un lado la posibilidad de subir mis discos raros que no están en el catálogo y por otro, una pequeña funcionalidad que me encanta y tampoco tiene la aplicación sueca, y es la de escuchar todas las canciones de mi colección en modo aleatorio. Pero claro, tarde o temprano tendré que decidirme por una o por otra, o dar el salto a YouTube Music o Amazon Music o lanzarme otro servicio, o yo que sé. Por ese motivo también hoy me interesa vuestra opinión. ¿Estáis suscritos a algún servicio de pago para escuchar música en el coche o usáis la versión gratuita de alguno de ellos? ¿O tal vez pasáis de las nuevas tecnologías y sois más de la vieja escuela? En cualquier caso, y si no lo habéis hecho ya, aprovechad para descargar la aplicación de coches.net porque en coches.net tenemos la mayor oferta de coches y también porque nuestros jefes se pondrán muy contentos.